Estuve con Carolina sin cámaras, tuvo la delicadeza recibirme como una hora y media Me dijo que este impasse era de protección mutua Si, es así como decís vos, es de protegernos, de... Hemos sorprendido, hay algunos que están... Y no lo digo por Evelyn, solamente Particularmente no lo digo por Evelyn Pero habéis visto en Twitter hay gente que está feliz La mayor parte de la gente no, la mayor parte de la gente dice vuelvan, vuelvan, vuelvan Pero hay de esos tres casos que me llamaron la atención ¿Viste cómo molesta la felicidad a terceros? ¿Te acoso en la fiesta de la revista Gente? ¿Se va? ¿Se va? Si la relación entre dos personas en forma privada llega al punto de que yo no puedo aceptar una reunión con Evelyn Si no hay testigos Porque todo lo que se habla después es tergiversado, cambiado Yo no puedo en un evento público sonreír, sacarme una foto Hay que ser coherente y consecuente, digo, ¿no? Además me molestó que fuera con dos fotógrafos delante y una cámara prendida Se acercó ella, estaba con Mariano Fabiani y Ángel Lebrito que los dos pobres pasaron un momento feo Se acercó a ella y miré, iba a saludarla y cuando vi las dos cámaras y la cámara que estaba, que está todo Dije, no, yo esta foto no la hago, buenas noches y me fui Yo no hubiera tenido problema en saludarla Pero no con dos cámaras de león, dos cambros fotógrafos delante, dos fotógrafos y un camarógrafo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Querés hacer show conmigo? Bueno, está enojado, no le gustó ni medio esto de... Pero tampoco tuvo la mala intención de ir a apreciarlo Había muchos fotógrafos, muchísimos Sí, por eso, pero bueno, siguió hablando Doman Sí ¿Tenemos una segunda parte? Dale Como decía un amigo en común, la mole moli, ¿querés más? Sí Mirá Te vimos planchando, camisas No vino Casimira y había que planchar Le sacaste ese problema a Evelyn, que su drama eran las camisas, con tú una vez en un móvil Pero Evelyn no se ocupa de mis camisas hacía años Vos que estuviste con Carolina, ¿a vos te parece que es una persona a la que se la puede acusar de que le gustan las cámaras? No, para nada, porque si no, tenía todo el momento para... Todo lo contrario A mí me asombra, a Carolina le gustan las cámaras Casi 40 entrevistas rechazó Sí que le gustan las cámaras Yo creo que la relación con Carolina y yo había llegado a un punto de desgaste Producto no de algo en particular, ni siquiera de Evelyn en particular Sino de toda la situación Y Carolina está mucho más tranquila, está mucho más calma Y si Carolina está con una tranquilidad, con una pacificación, con una convicción De que puede ser la pareja de alguien que está metido en este tsunami efímero de los medios Como digo yo, creo que la relación, ojalá Dios quiera, va a volver Pero digo, yo tampoco puedo obligar a alguien que no es del ambiente Al que no le gusta la gaseosa, tomar gaseosa, por más que haya amor Ahora vos me decís, ¿qué siente Carolina? Carolina sabe lo que yo siento, yo sé lo que siente... Los dos sabemos lo que sentimos el uno por el otro Y eso está... no ha cambiado nada, está inalterable Evelyn creía que podía volver con vos ¿Crees que ella hizo mucho para tratar de separarlos? No, primero Evelyn no hizo nada para volver conmigo nunca durante todo el año Jamás, hizo todo lo contrario